Las mentiras dijeron la verdad. Cosa bonita de vida, y también para, para perdonar a la vida. Pero la muerte ya está suelta, Takupay. Y ya no hay perdón que le valga a la mujercita. No, porque tú, tú eres mucho grande y tú lo perdiste. ¡No! Ya no hay poder para devolver eso, huayco. Me va a tapar a esta negra con el alma de la Miranda. Y ni siquiera a la niña yerichana le puede parar la muerte. ¿Qué pasa, Catalina? Es que acaso no tengo razón. Ando. Caramba, Tibisay. A ti nunca se te va a quitar esa fea costumbre de estar escuchando conversaciones ajenas. No, no, no. Bueno, chicas, sí. Mira, yo vine a decirle que la hermana del guerrillero, el marido de Don López, está presa. La trajo el teniente de la guardia. Sargento. Dígame. Comuníquese por la radio y que envíen refuerzo para aclarar a todos los presos. Bueno, mi teniente, perdón, pero ¿tú sabes que la radio la desbarataron? Entonces, desgraciado, por un teculatazo. Entonces, ustedes comuníquense por la radio de nosotros. ¿Cómo no, teniente? Y muévanse, muévanse que para luego es tarde. Sargento. Dígame. Quiero que me acompañe a ver los otros guerrilleros. Enseguido. Vamos a ver cómo lo resolvemos. Enseguido. Venito. 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 La reja no te cuadra, Josefa. Qué raro verte así. Pero bueno, tarde o temprano tenía. Tienes que caer o se anda por la vida haciendo lo que tú haces. Sí que en algún momento se le voltea a uno la suerte. Es el riesgo, León. O se gana o se pierde. Y uno tiene que estar preparado para todo, pues. Menos mal que por lo menos tu hermano tuvo un buen final. Es un buen muchacho y no merece estar como tú estás ahora. Adiós, Josefa. Hasta que nos volvamos a ver. ¿Y sabe que hay un gusto en todo esto, León? ¿Y sabe cuál es? Tú dirás. El saber que estoy acá por usted. Que créanme. Que lo admiro, León. Y eso es muy difícil que lo diga Josefa Restrepo. Es bueno el chalanero picando gente. A mí le curó fue Manilla Yerichano. No. A ti te curó el chalanero. Ese hombre tiene su gracia, huayco. Tiene su misterio. No. No. Ni gracia, ni misterio. Ni siquiera pregúntele a ojos de... de... de mujer sin nombre para ver qué fue que te dice yo. ¿Qué fue mujer sin nombre? ¿Que tú acaso también vas ahí a encontrar la alegría, Maniña? ¿Mm? Pues que tus ojos me hablen distinto, mujer sin nombre. Y tú también, huayco. Que tu lengua me hable distinto. Porque de ahora en adelante lo único que quiere oíma, niña, Yerichana. Que el chalanero es suyo. Más nada. ¿Y es que acaso hay algo en esta selva que pueda contra la voluntad de Maniña? ¿Ah? Yo me pregunto, Garañón. ¿Qué fue lo que te vio a ti, mi señora Maniña? Pa' dejarte vivo en este... en esta selva, chico. Bueno. Precisamente. Lo bueno que le soy. Y que le hago falta también. No, juegue. Bueno. ¿Bueno tú? No, juegue, chico. Si hasta el mismito diablo te tiene a ti envidia. El diablo y ella también. Toda la pequeña casualidad. Que yo tengo algo que a ella le hace falta. ¿Qué fue, Garañón? Tan pronto te... Me empezaste a voltear. Todavía no. Pero bueno, a lo mejor, más adelante. ¿Qué pasó? Tú me vas a matar. No me dijiste que yo te hace falta, pero vivo. Bruto, carajo. Bruto y malagradecido, como siempre. Eres menos que un perro medardo. Pero tienes razón. Señora, hay novedad. La guardia está en el pueblo. Qué bueno. Entonces que se ocupen de sus cosas, pues. Pero el oro de maniña que lo dejen en paz. Isael, Garañón. Todos a la mina, vamos. Señora. No quiero a nadie cerca de la mina. Vamos. Muévanse. Ya va. ¿Qué pasó, Garañón? Que tú estás sabroso. Y aparte lento, carajo. No, José Rosario. No lo eches todo a perder. ¿Pero cuánto tiempo más me voy a esconder, Catalina? ¿Dos semanas? ¿Un mes? ¿Un año? Además, Lola debe estar nerviosa. Y mi hermana también. Es mejor que yo salga y arregle todo de una vez, ¿sí? ¿Pero qué es lo que tú vas a arreglar, chico? ¿Qué es lo que tú vas a arreglar? ¿Tú crees que pudriéndote en la cárcel vas a arreglar algo? ¿Y vas a hacer feliz a esa mujer, a Lola? ¿Qué quieres tú que sea ella, la mujer de un preso? ¿Que te va a visitar los domingos? ¿De vez en cuando y de dos a cuatro? ¿Eso es lo que tú quieres? No vale. Tú ya tomaste una decisión que no tomó tu hermana. Tú ya no tienes nada que ver con la guerrilla ni con la muerte. Tú tienes que ver con la vida, chamo. ¿O no? Ya. Toma, Lola. Un tilito y una pastillita. Y vas a ver que te vas a sentir mejor. Gracias, mi mamá. Déjalo ahí, mana, mire ya. Que yo misma me voy a encargar de que se la tome. Además, te lo voy a zampar. Mira, mana, Lola, al mal tiempo buena cara. Además, hay que echar pa'lante. Pa'lante. Toma. Si es pa'lante como San Ignacio, estamos bien, Mar. Ay, por favor, Tibisay. No vengas en este momento con una de las tuyas. Por favor. Es verdad, Tibisay. Lola está muy mal. No, es que no es solamente Lola. Somos todos en gracia. Todos los de aquí de San Ignacio del Cocuy. Que vamos de mal en peor. Como el cangrejo para atrás. Bueno, pero ¿qué es lo que te pasa? ¿De qué es lo que estás hablando tú? No sé. Que lo bueno dura poco. Que se va el progreso. Que se va la esperanza. Que se va todo. Se va el doctor de San Ignacio del Cocuy. ¿Qué están diciendo? Sí, es la verdad. Se lo dijo a Catalina. Se va con su progreso. Se va con su esperanza. Se va con su gente. San Ignacio queda solo. Otra vez solo. No, 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 no. Pero bueno, así, sin anestesia, sin marcha atrás, Fernando. Eh, está decidido, Antonio. Está decidido, Ale. ¿Pero tú qué quieres? ¿Ah? Que se me vaya aquí la vida apostando por un montón de cosas que se las lleva el aire. Ya viste cómo volaron esos dólares, ¿no? Deben estar ahorita, no sé, desembocando en el orijoco o en el Atlántico, qué sé yo. Me voy de San Ignacio del Cocuy y para atrás ni para coger impulso. Sí, cuñadito, cuñadito. Ay, esa es la mejor decisión y la más sabia que has tomado en toda tu vida. De verdad. Es que tú eres una belleza. Mira, vámonos. Vámonos de este pueblo. Vámonos bien lejos de los guerrilleros y de toda esta chusma que... Ay, que lo que es dolor de barriga. Mira, es más, si tú quieres, yo voy ahorita mismo a hablar con el Teniente Herrera para que nos separes un puesto en la chalana. ¿Ah? ¿Qué te parece, ah? Mira, es que si él me pide oro, yo le pago oro. Pero bien lejos de San Ignacio del Cocuy. ¡Ay, qué suave! ¡Qué bueno! ¡Viste cómo rinofamos! Ay, Catalina. ¿Es verdad lo que está diciendo Timisa es que Fernando se va del pueblo? Sí, Mireia. Tomó la decisión y se va. Ay. ¿Cómo sigue, Lola? Bueno, más o menos. Ven a ver si tú la animas un poquito. Hola, Lola. Hola, Catalina. ¿Cómo sigue? Hola, gracias. Hola. No te preocupes, Lola. Ay, no te preocupes. Tranquila. ¡Buenas, buenas! Buenas. Hola, Lola López. Qué bueno que estás aquí. Aquí tengo todo completo. Y creo que te lo vas a ganar. Vente, vamos. Sí. Tú tienes que saber dónde está el cura. Engracia tiene razón. Yo sí quiero casarme. Gracias. Yo quiero sentirme feliz, aunque sea un momento. Sentirme decente. Aunque sea por unos minutos. Sé la esposa José Rosario. ¿Dónde está el padre? Ven. ¿Y yo? Sí. ¿No quieres otra guita? Estoy bien, gracias. Está bien. ¿Qué hubo? Club de Jesús. Chico, yo no sé si tú recuerdas, pero... Nosotros como que teníamos un pacto. ¿No es así? Tú dejabas tranquila a Mireya. Y aquí todo el mundo vivía en paz. Pero, chico, como que... Como que tú no me estás cumpliendo con eso. ¿Y qué vas a hacer? ¿Se lo vas a decir a Justiniano? ¿Se lo vas a decir al pueblo? ¿Al teniente? Yo no lo creo. Además, no te cuadra bien ese papel de sapo. Me hubiese gustado que... Que tratáramos esto de hombre a hombre. Sin peleas y sin rollo. Pero de hombre a hombre. Además, creo que ya no te va a hacer falta. No te preocupes. Además, eso que me viniste a recordar de... Del pacto. Lo que me da risa. Me parece ridículo. Me parece... Tonto, Miranda. Cada vez me pareces más tonto. Ya, tranquilízate, tío. Fernanda. Qué bueno que te encuentro. ¿Tú crees que sea posible que Lola vea a José Rosario un ratico? Está muy mal. Sí, vale. Déjame ir al cuarto. Lola. José Rosario está bien. Está en uno de los cuartos. Ay, gracias. ¿Y José Rosario? ¿Qué pasó con él? No sé, chica. No entiendo nada. Yo lo dejé ahí y ahora desapareció. ¿Cómo? Pero bueno, José Rosario, ¿qué haces tú aquí, chico? Tú no ves que si mi temiente te ve, te rueda. Anda a esconderte. Quiero hablar un momento con mi hermana, Prudencia. Pero, Prudencia, te estás arreglando mucho. Son dos palabras, Prudencia. Y me voy, de verdad. Te lo prometo. Bueno, pero rapidito, yo me hago el loco. Josefa. Yo sé que para ti soy un traidor. Que me renegaste. Y que ya no soy tu hermano. De todas formas, yo vine a decirte que... Vine a decirte que me duele todavía. Y que me alegra mucho verte en esta cárcel. Porque verte así es mejor que saberte muerta. Tú sigues siendo mi hermana, Josefa. Y aunque me niegues, siempre vas a estar aquí dentro. Yo te perdono. Y lástima que la vida nos haya separado así, Josefa. Qué lástima. Adiós, hermanita. Sabes que te quiero, ¿verdad? José Rosario. José Rosario. Si hay algo que yo le agradezca, Leo... ...es que haya... ...detenido... ...del disparate, pues, que yo iba a hacer con usted. Me alegra verlo vivo, hermano. Ay, lo van a matar. Yo sé que lo van a matar. No, 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 Lola. No digas eso. Mira, a lo mejor José Rosario se escondió en otra parte. En la selva, quizás, ¿verdad? Eso es muy posible. Segurito que eso fue lo que pasó, Lola. ¿Me entiendes? Que vio que aquí no estaba tan seguro y se fue a buscar otro sitio. Lo mató. No sé que no. Ay, Dios mío. Ya, ya. Apúrate, José Rosario, que aquí no... ¡Ejo! Yo vendré a verte, Josefa. No sé cómo voy a hacer, pero te lo juro. Vendré a verte. Vaya tranquilo, José Rosario. Y no esté inventando cosas. Mire que ya que se salvó de esta, pues, usted no puede andar por ahí como un loco, desafiando así la muerte. ¿Sabe una cosa, José Rosario? Yo nunca... había visto a un hombre afrontar con tanta valentía la muerte como usted. Bueno... Por algo es mi hermano. José Rosario. No sé, digo yo. Cuídate, hermano. Cuídate. Cuídate. ¿Y este ciudadano quién es? Yo nunca lo había visto aquí en el pueblo. Entonces, ¿quién es usted? Yo nunca lo había visto aquí en el pueblo. Bueno, mire, mi teniente, un momentico que yo le voy a explicar. El ciudadano aquí, el joven aquí, pues, el joven aquí presente. Él es un... ¿Cómo le digo? Él es un... Él es un conocido aquí de nosotros, pues. Entonces... ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Así mismo es, mi teniente, así. Así mismo es. Conocido, pues. ¿Cuál es su nombre? Mire, él se llama... José Rosario Restrepo. Ciudadano colombiano. Restrepo. Yo lo mismo Restrepo que la comandante. ¿Y usted? ¿Usted conoce a este sujeto? No sé quién es. Jamás lo había visto, pues. Toma, Lola. ¡Ay, Santo Cristo crucificado! ¡Dios mío, querido! ¡José Rosario se me ha impuesto a la guardia y acaba de entrar, teniente Herrera! Ajá. Así que José Rosario Restrepo. Ciudadano colombiano, ¿no? Herrera. Herrera, momentico. Baje el arma. No... No es necesario. Lo sigues teniendo. ¿Y se puede saber qué hace usted por aquí? Bueno, eh... Herrera, lo que pasa es que... Él es el maestro del pueblo, ¿no? Lo que pasa es que... Con este saperonco, con los guerrilleros y... Bueno... No quedó tiempo para presentarlo. Sí, sí. Mi teniente... Mire, yo a un serio iba a decir, mi teniente. Lo que pasa es que él es un... Conocido nuestro y como es un... Es un señor de letras. Entonces... Como usted sabe que es un poco analfabeto, ¿no? Entonces yo le dije... Bueno, para que le dé clases a los muchachitos en gracia. Entonces ahí... Y es un conocido nuestro, mi teniente, sí. Claro que sí. Muéstrame su identificación. Ay, José Rosario tuvo un accidente, teniente. Sí. Cuando venía de la chalana. Y lamentablemente perdió su papel. Se cayeron al río. Se cayó. ¿Y quién le dice a ustedes que este señor es quien dice será? Yo lo conozco. Él es amigo de mi familia en Ciudad Bolívar. Sí. Y cuando yo me vine a este pueblo, él se mostró interesado en venir a trabajar con nosotros. Sí, así es. Y usted no sabe, usted no sabe, teniente, la ayuda que ha sido para nosotros tener a José Rosario en el pueblo. Si no, pregúntale en gracia. Y, bueno, imagínese que hasta se nos casa con Lola López. Ah, sí, sí, sí. Se va a casar con Lola López. Está enamorado, pues. Sí, sí. Claro. Y queremos que sea lo más pronto posible, parecita. Sí, así es. Mañana mismo, ¿se puede? Sí. Bueno, caramba. Yo te lo quiero. Siendo así, pues... Bienvenido a San Ignacio del Cocuy. Restrepo. Yo también soy amigo de aquí, del pueblo. Así que nos veremos más de nuevo. No, no, no. Incluso, incluso... Si no, no se va todavía, bueno, yo pienso que... Que te puede venir a la boda. ¡Se vea! ¡Se vea! ¡Se vea! ¡Se vea! ¡Se vea! ¡Se vea! Sí, el padrecito dice que mañana mismo. Ajá. ¿Verdad, padre? Padre, padre, te están hablando, ¿sí? Sí, señor. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Viendo lo bueno que hacen tus manos, chananero. Porque esas manos tienen su gracia. Fue solo suerte. El indio de verdad ha podido morir. Pero está vivo. Y ahora, ma niña, está en deuda contigo, León. Así que pide. No. No. Nada, ma niña. Ahí en el muelle tiene tu chalana. No la voy a usar más. Y me voy. Otra vez. Otra vez. Así que el chalanero vino a despedirse. Otra vez. Pero tú no te puedes ir, León. ¿Quién me va a cuidar Tacopay, ah? Tacopay todavía está muy mal. ¿Ah, sí? Y no es que ya estaba muy bien. No. No. Ma no está bien. Ni ma niña tampoco. Y los dos. Los dos te necesitamos aquí. Ay, palo, es susto, ¿no? Pero gracias a Dios todo salió bien. Ay, mi señor. Ay, ma no, gracias por los momentos. Porque hasta que no se vaya Herrera con sus militares, José Rosario está en salsa. Y en salsa picante, mana. Bueno, está bien. Las cosas se puso algo difícil, ¿sí? Pero nadie metió la pata. Gracias a Dios. Eso es, eso es. Además, nosotros ya ganamos la primera batalla. Entonces quiere decir que no todo es desgracia. Aquí es San Ignacio el Cocuy. ¿Verdad, ah? Ese es un pueblo de gente heroica. Hay que reconocerlo, ¿verdad? Así es. Eso es. Ya hemos vencido. Así es. Es verdad. Y sobre todo tú, Agustiniano, resultaste ser un héroe también. Bueno, tú y todos. Ay, bueno, Maren, gracias. Si vamos a tener matrimonio, hay que prepararlo todo bien. Ay, es verdad, mi amor. Que más luego es tarde. Ay, bueno. Ya venimos. Chao, Marito Caetano. Mira, pero no se pueden olvidar también de mi patrón. De mi patrón. Porque si no es por mi patrón que viene para acá, ustedes saben que los guerrilleros hacen esguaces. Hacen esguaces. Ese sí que es el verdadero de los aquí en San Ignacio el Cocuy. Mira, ¿y dónde está tu patrón? ¿Se puede saber? Mira, ¿usted sabe qué? Sargento, usted sabe que mi patrón nunca se sabe ni dónde está, ni qué es lo que va a hacer. Ay, niña, no conoce esa gracia tuya, Chalanero. Algo podría pasarle a Takupay y es por eso que te necesita aquí a su lado. Están solo unos días. Que pueden ser unos días por un hombre de río como tú. Además, el río no tiene días, Chalanero. El río solo tiene largura. Después el agradecimiento de mi niña va a ser más grande todavía. La guardia está en el pueblo. Me dijeron. A lo mejor tienen medicina. Medicina que seguramente necesitará Takupay. ¿Por qué no las buscan? Tú sabes de eso. Yo no. La busco. Y si las consigo, te las traigo. Pero después me voy. después, después, después te vas. Después que le cuentes a ma niña todo tu misterio. Después que le enseñes a ma niña toda tu magia. Bueno, Herrera, chicos, refrescate, por favor. Vaya después por esos ríos diciendo que aquí San Ignacio del Cocu te tratamos mal. Teniente, aquí tiene algo para que coma también. Si quiere más limonada, solo pida. Venga, tenia. Grande. Gracias. ¿Qué es lo que voy a dejar? Mmm. Yo como que voy a tener que darle mi paseíto por aquí por San Ignacio más de menudo. Ay, ay, ay. Es que, con tan buenas atenciones, hasta provoca quedarse. Mire, señorita, ¿quieres que prepares otra? Sí. Sí. Es importante que prepares más. Mire que el señor teniente debe tener mucha hambre. Bueno, yo voy a preparar otra vez. Voy a estar cazando por ahí, guerrillero. Usted lo dirá jugando, señorita. Yané. Yané. Eso es, Yané. Usted lo dirá jugando, pero cuando uno está metido, usted sabe, así, en el monte, uno se llena de urgencias. Usted sabe, la comida, el agua, la compañía. Ah, y a propósito, nuestro amigo empresario, nuestro empresario de turismo, ¿se nos va de por estos lados? ¿Mm? Sí. Demasiado esfuerzo para tan poca ganancia. ¿Ya usted vio a dónde fueron a parar los reales? No, sí, sí, sí. Si ya me contaron dónde fueron a parar los reales, todos los dólares de todos ustedes al río. Pero si es por la tranquilidad y la estabilidad de este pueblo, no deben preocuparse. Porque ya con este golpe que le di al Jairo Pastrana y a la comandante Josefa, este pueblo queda libre de toda guerrilla. Además, mandé a reforzar toda la línea fronteriza. Así que San Ignacio del Cocuy, de ahora en adelante, va a ser un pueblo tranquilo. Hmm. Hasta su primera boda va a tener. Y el italiano me invitó. Así es. No, Mireia, cuanto antes mejor. No vaya a ser que se vaya a quedar con los tres puestos, como me quedé yo. Ay, gracias. Manigosa, tú sí eres buena. Debe ser muy duro ver su estudio. No había entrenado por otra, ¿no? Ay, gracias. De verdad que yo no sé cómo agradecértelo. Bueno, yo sí digo es que hay que hacerle como algunos ajustes, porque lo veo como un poquito grande. No, pero eso se lo hago así. Mira, mira. Aquí, Mara, ve. Ay, no tanto aquí. Mira para que le marque aquí. Mira para que le marque aquí. Ya va, ya va. No me han pegado ahí porque después... Ay, padre, menos mal que vino. Justamente estábamos hablando de la boda. Venga, pues, para que hablemos de eso. Dame, pues, dame más. De aquí. Gracias, por favor. De aquel lado. Mireia. Necesito hablar contigo. Toma, ahí sí. Nada, pues. ¿Aquí? Ajá, sí, ahí, ahí. Por ahí va bien, ¿no? Lo siento muy grande. De aquí el lado también. Ya va, ya va. ¿Y aquí? Ay, ya va, mija. Déjala puro. Tiene que tener con cuántas manos, ochenta. Mireia. Mireia, yo quiero decirte algo. Mire, padre, yo... Yo no quiero oírlo más. Yo creo que ya sé todo y... que en realidad no me interesa saber más nada de usted. Lo único que le pido es que, por favor, auspicie la boda de Lola López y José Rosario. Más nada. Y que, por favor, lo haga cuanto antes. Bueno, de eso se trata. Yo no puedo casar a Lola López. No la puedo casar. No, y... Ellos creían que se nos iban a escapar. Pero ya nosotros le teníamos hecho una pinza. Y en ese preciso momento, cuando le están dando la vuelta al caño, ahí los tenía yo. A tiro. Y ahí está, la comandante Josefa. Va directo a un juicio de guerra. Veinte años en la cárcel. Eso por la medida pequeña. Cadena perpetua, deberían de darle. Buenas. Epa, Ricardo. ¿Qué tal, Alberto? Caramba, León. ¿Cómo estás? Te estaba buscando, Herrera. Este es el hombre que me está haciendo la competencia persiguiendo las lacras. ¿Y sabes una cosa, León? Tú deberías asimilarte en la guardia. ¿Ah, sí? Sí. Y dime, ¿para qué soy bueno? Eh, necesito antibióticos, vendas, gasas. Tú debes tener ahí en la chalana. Chico, ¿eso por qué hay algún herido? Tacupay. Ya salió de la gravedad, pero... más vale prevenir. Me imagino que esa... O sea, debió haberle pegado mucho a más niña, me imagino, ¿no? Esta mujer estaba como si le hubieran matado al hijo. Bueno... Mira, León. En la lancha yo debo de tener de todo. Absolutamente de todo. Así que yo lo voy a buscar. Bueno. Con permiso. Bueno, Herrera. Adelante. Nos vemos, Teniel. Gracias, Herrera. Lo busco yo, me lo mandas. Yo te lo mando. Chao. Siéntate, León. Ay, pero... ¿Ustedes creen que de verdad me quede bien? Que me vea bonita? Sí, te va a quedar lindo. No te preocupes. No te preocupes. Que te va a quedar bien bonito. Te va a quedar como hecho a la medida. Ay, mana, lo que sea con tal de que acarrea a tu marido. Mira, lo demás es lujo. Ay, chica. No, ningún lujo. Esto tiene que quedar bien bonito, bien precioso lo tiene que quedar, ¿sí, señor? Lo único que no me gustó fue... No sé, que me dio así como mal espina fue la cara del cura, ¿sabe? Yo lo noté como raro, ¿verdad? Yo no puedo hacer esa boda. Y lo siento porque Lola y Rosario estén entusiasmados, pero yo no puedo hacer esa boda. Porque no tengo autoridad para hacerla. Yo lo entiendo, padre. Pero que usted haya pecado con esa mujer es asunto suyo y de Dios. Y no es justo que usted no los quiera casar porque usted está aquí para eso. Así que tiene que cumplir con su bien. ¿Por qué tú no entiendes? Porque no se trata de eso. Entonces, ¿por qué? ¿De qué se trata? Porque no quiero mentir más. Porque... Porque quiero que todo el mundo sepa mi verdad. Y sobre todo tú. Porque pienso que... Que de todas las personas de este mundo, la menos que se lo merece eres tú. Y yo sé con esto, que con esto te voy a pagar la confianza y el cariño que tú me has dado, aunque a mí mismo yo me condene a perderte para siempre. Pero... ¿De qué me está hablando padre? Yo no soy ningún padre. Yo no me llamo Gamboa. Yo no soy cura nada. Yo... Yo tomé esa identidad porque... Porque tenía que salvar mi vida. Mireya. 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 Mireya, yo soy... Yo soy un prófugo de la cárcel de Ciudad Bolívar. Yo... Y tuve que... Que venir a este pueblo porque tenía que salvar mi vida. Y la policía. Y unos mafiosos que me están persiguiendo. Yo soy un delincuente, Mireya. Yo soy un prófugo y me llamo Cruz Jesú Janaví. Estas son escenas de nuestro próximo capítulo. Claro que voy a terminar esa casita rapidito, mi amor. Yo solamente quiero ser tu mujer. Mía, mía. Todavía me debes tus misterios, Guaratoria. Yo no te puedo responder por el turismo de aventuras ni por la selva. Si tú quieres, renuncia a todo eso. Pero no renuncia a mí.